El Departamento de Aseo, Ornato y Medio Ambiente de la Municipalidad de Puerto Varas, consciente de la problemática que existe en relación a perros que son dejados en total abandono, en dependencia del vertedero municipal La Laja y otros sectores de la ciudad, organizó el pasado sábado 21 un operativo de rescate principalmente de cachorros para posteriormente ponerlos a disposición para su adopción. Como departamento estamos muy preocupados de este problema, estamos realmente conscientes de que hay gente que sigue botando perros en el vertedero y en las calles de nuestra ciudad y de nuestra comuna. Necesitamos cortar de raíz ese problema, seguimos incentivando a la esterilización masiva, la esterilización es el camino para que esto cambie. Tenemos esterilizaciones gratuitas por primera vez, son gratuitas, nuestro alcalde está muy preocupado para que esta situación cambie y seamos como una pionera en tener controlado el tema de los perros vagos. A este operativo también se sumó la agrupación pro animalista y distintos voluntarios que participaron llevando alimento y cuidado para estas indefensas mascotas. Yo quiero agradecer a todas las personas que llegaron hoy día, agradecer a la ilustre municipalidad de Puerto Vara a través de la Magdalena Jaque, que no hayan pasado camionetas, que hayan venido tú también a cubrir esta noticia, porque esta igual es una noticia, es una problemática de nosotros como sociedad puertobarina. Yo creo que Puerto Vara es una hermosa ciudad turística y tiene los recursos para hacer algo por nuestros perros. Estos perros son productos del abandono de nosotros, de muchas personas que nosotros hemos visto que vienen aquí, se bajan del auto y tiran camadas de cachorros, incluso trayendo en la parte de atrás a sus hijos. Entonces debemos dar el ejemplo, debemos ser una sociedad cada día más humana. Ellos son seres vivos, ellos sienten, te entregan cariño, sienten dolor, sienten hambre, sienten frío. Un llamado a la tenencia es responsable, no cuesta nada ser responsable con tu mascota, es un gran sacrificio, es darle alimentos, darle cariño, darle agua y llevarlo al veterinario. No tienes por qué pensar en abandonar tu mascota porque crece más, porque te molesta, porque es desordenado. No, la verdad es que no entiendo cómo la gente puede abandonar a sus mascotas. El municipio reitera el llamado a todos quienes quieran ayudar con donación de alimentos, la que se está canalizando mediante la oficina de medio ambiente ubicada en calle San Francisco 441. Esta comida será de gran ayuda para aquellos perritos que por razones de fuerza mayor deban seguir en el vertedero por más tiempo. De la misma manera, el próximo sábado 28 de marzo se repetirá la entrega de perritos para adopción en la Plaza de Armas. Finalmente se debe manifestar que este primer operativo de rescate fue todo un éxito, ya que se dio una adopción a siete perritos cambiándoles de esta manera su futuro para siempre. Agradecer además a la agrupación pro-animalista de Puerto Varas, quienes hacen posible esta campaña y que trabajan día a día para cambiarle el destino a miles de mascotas abandonadas en la comuna. Gracias.